Son los que van a restar en el reloj para que se acabe todo. Y ahí están las patadas, parece que se va a quedar sin decisión. Se ha terminado el encuentro y se queda sin decisión, pero los jueces van a subir. Bueno, van a votar más bien. El que va a subir es Luis Torres Zamudio para ver. Este encuentro platica Terry, platica Karawai. Y vea nada más cómo quedó el Diablo Flystar con esta rivalidad que ha tenido desde el inicio con Skyman. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Vamos a escuchar a Luis Torres Zamudio y a los jueces. Está sangrando. Y ahora... Y ahora, muñeco, ¿por qué la lucha no era pactada a lucha extrema? ¿Por qué dejaste de ingresar sillas y todo eso arriba del ring? No entiendo por qué la lucha no se suspendió. Comisionado tampoco suspendió la lucha, no era lucha extrema. Simplemente los jueces no estábamos de acuerdo con que sea una lucha extrema. Tendrías que haberla suspendido, muñeco. Vamos, vamos a pasar a la votación esperando que ambos gladiadores se incorporen. Esperamos a que se incorporen tanto el Diablo Flystar como Skyman. No sé si va a haber alguna revisión médica previa. Si no hay revisión médica previa. Te pediría, Canis, que incorporaras y ayudaras a incorporar si es posible al Diablo. O que pasara el médico. ¿Están de pie ambos gladiadores? No sé si quieras agregar algo aparte de esto que fue una lucha extrema a tu parecer. Vamos a dar paso a la votación. Voy a comenzar solicitando los votos para Skyman. Votos para Skyman. Tres votos para Skyman. Vamos a conocer los votos para el Diablo Flystar. Vota el profe Terry. Hip no vota. Mira, mira, Diablo. Bueno, desde el inicio. De acuerdo a lo que buscamos. No sé qué traes con Skyman. Pero a mí no me parece profesional. Yo no puedo votar por ti. Aunque sí, admito que eres buen luchador. Pero la actitud es lo primero. Solo un voto para el Diablo Flystar. Tres para Skyman. Quien avanza a la ronda semifinal del próximo jueves. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que quieren. La vez pasada me dijeron que me querían más rudo. Que les gustaba mi etapa de extremo. Y ahora que no les gusta. Yo no sé qué quieren. Pero ¿sabes qué? Yo no venía a ganar. Yo venía por ti. Bueno, él dijo. Yo no venía a ganar. Yo...